Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo los destacados de otoño. Pues como os dije en el vídeo de primer aniversario de Blogaruita, del canal, pues iba a dejarlo de los destacados mensuales porque era muy difícil, de mes a mes iba a sacar a lo mejor un producto o dos solamente, en un ok caos, pero sí que pienso que, por ejemplo, en estaciones, en otoño, en verano, entonces siempre hay productos que tiramos más de ellos y los utilizamos durante esos meses que dura la estación. Así que hoy voy a sacar los productos que me he utilizado, sea por la cosa que sea, porque me han gustado o no me han gustado, quiero que se terminen, es mi favorito, me han sacado un apuro, etcétera, 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 en otoño. Deciros que también en este tipo de vídeos, en los destacados de otoño, primavera, verano, invierno, también quiero destacar dos o tres canales por no perder la cosa esa que tenía yo de destacar algún canal que me haya gustado, pues lo haré también cada cuatro meses, destacaré algún canal o algo, aunque siempre ya sabéis que voy nombrando algún que otro canal si me gusta, sea quien sea, yo lo voy a nombrar, ya sabéis, y lo digo, y por qué iba a perder la costumbre de hacer esto, o sea, nombras canales, porque siempre hay alguien que te, lo típico, que por qué a mí no me nombra, por qué no sé qué, no sé cómo, yo no nombro a la gente porque a mí me lo dice, yo lo nombro y lo quiero, y lo he dicho alguna que otra vez, y lo vuelvo a repetir, porque a mí me apetece, porque yo quiero que se conozcan esos canales, si es que no los conocéis, que algunos de ellos seguramente que sí, y yo simplemente, pues que a mí me gustan y quiero que los sepan. Y bueno, pues si queréis saber qué productillos son los que más he utilizado y todas esas cosas este pasado otoño, pues quedaos a verlo. Bueno, voy a empezar por el pelo, después del verano ya sabéis que el pelo pues está súper seco y súper de top, vamos, hecho por vico. Así que he utilizado esta mascarilla de Garnier, que no sé si la habré sacado en algún haul, porque a veces compro los productos, sobre todo los productos de higiene o de tratamiento o algo de eso, y no me acuerdo de hacer el vídeo del haul, porque como directamente es para utilizarlos, porque me hacen falta, pues se me olvida, ¿vale? Tengo que ir o los tengo que apuntar o hacer el vídeo enseguida, porque si no se me olvida. Así que quizás esto no lo haya sacado en ningún haul, pero bueno, pues es la mascarilla de rizos definidos, rizos perfectos de Garnier, que es esta así, gordota, y veis que la llevo ahí bien utilizada, huele a... Mirad, yo os lo juro de verdad, lo que voy a decir, me vais a decir que estoy loca, huele a fruta, pero a mí esta mascarilla, las mascarillas de Garnier en general, por lo que sea, a mí me dan olor a marihuana, os lo juro, de verdad, yo les noto olor a marihuana, a fruta, marihuana con fruta, que yo no sé lo que es eso, pero bueno, no estoy haciendo apología ni de las drogas ni nada de eso que conste, es que simplemente me recuerda al olor de las plantas de marihuana o de... me pasa eso, así que... que... pues eso, que la estoy utilizando mucho, que me ha gustado, yo no soy muy pro de los productos de Garnier, los champuitos no me gustan nada, tuve que comprar esta mascarilla rápido y corriendo porque necesitaba una mascarilla, y como yo tenía el pelo largo por aquel entonces, y bastante rizado, pues me la compré de rizos, y tengo que decir que me gusta mucho, nutre, me deja el pelo bastante suave, se desenrea muy bien, y hay una mascarilla que me ha sorprendido mucho, me ha gustado, para ser de Garnier, que yo soy muy... que no, vamos, que no me hace mucha gracia Garnier, lo que es pelo y todo eso, champú y todo eso, pues me ha gustado, bueno, más cosas que he utilizado un montón en otoño, de maquillaje, la Night Keptor, me encanta, me encanta, es una paleta que le saca mucho partido, en estos meses de otoño, tiene marrones, tiene color topo, tiene beige, tiene negro, y se pueden hacer looks muy 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 bonitos, para este tiempo, así que es la paleta perfecta, son los colores perfectos, tanto looks diarios, como looks para salir, o lo que sea, pues es una paleta que he utilizado muchísimo, este otoño, un producto que he empezado a utilizar mucho este otoño, y sigo utilizándolo, es este colorete de NYX, que como veis, es un color como, como un marroncito rosado, lila, no sé, es como un rosado, así un rosa apagado, tirando a lila, y es un color que ahora en este tiempo, me gusta muchísimo, es así, no sé si se va a poder ver, apreciar bien, con la luz, y, aquí en el swatch, pues casi que no, que no se nota, y me gusta mucho, para hacer un contorno suave, lo que es un look diario de estos, que te maquillas poquito, con una BB Cream, y poco más, pues con este producto, para hacerme un contorno suave, 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 lo he utilizado un montón este otoño, me parece un color muy, muy, muy de este tiempo, y bueno, y sigo ahora en invierno, también utilizándolo bastante, pues para esos contornos, y colorete, me gusta, mucho, y además son muy suaves, un colorete que se trabaja bien, y bueno, lo tenía ahí aparcado, que no lo utilizaba apenas, este verano no lo cogí ni una vez, y desde que lo compré, me parece que lo voy a utilizar una vez o dos, pero desde este otoño, ya digo, estoy salando mucho partido, otra cosa que estoy utilizando un montón, es esto, son una esponjita de esta, de la de Deli Plus, de esta de silicona, creo que son, que es otra cosa, que tampoco he sacado en un haul, y me compré un paquete, y bueno, por lo típico, que es que compras, para utilizar las cosas, y como no lo saques en un vídeo, en el momento, ya se te olvida, pues bueno, la estoy utilizando muchísimo, para aplicarme la BB Cream, la BB Cream, al ser crema hidratante, a mí me gusta aplicarla con los dedos, no me gusta aplicarla con brucha, me gusta con los dedos, para restregarla bien, y que las propiedades hidratantes que tenga, pues se introduzcan bien en la piel, pero que es lo que pasa, que al tener un poco de color, y todo eso, pues a veces, me queda como arroalada, no se me extiende bien, y entonces, pues para ya definirla bien, y que ya se quede, pues más uniforme, y mejor, pues me gusta mucho, aplicarla con esto, mejor que con una brocha, con la brocha, no me gusta aplicarla a BB Cream, pero con esta esponjita, se queda muy 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 bien, se introduce muy bien en la piel, y vamos, perfecto, así que, este otoño, he vuelto a recopilar esponjas de estas, que esto hacía ya, por lo menos dos o tres años, que no he utilizado una esponja, para aplicar maquillaje, ni nada de eso, pero este otoño, cuando empecé otra vez, a utilizar la BB Cream, empecé a aplicarla con esto, y perfecto, un producto que he utilizado mucho, este otoño, es un redescubrimiento para mí, y es un Nell Line, un delineador en gel, que es este en concreto, que es de Catrice, que es este color, verde oliva, que precisamente, es el mismo, mismo color, que el que saqué en el sorteo, en el sorteo, que este último que hice, pues iba un, el liner en gel igual, y fijaros que tú te le he dado, este lo tenía, desde, Semana Santa, o por ahí, y no lo utilizaba, porque yo, es que soy pésima, para los productos estos, para el liner en gel, no sabía, me lo aplicaba, con mi brochilla, de Lip Plus, que tengo, de Milán, y todo eso, pero me lo hacía, un delineado súper grueso, no me lo hacía, me lo hacía torcido, vamos, un fracaso, hasta, que, y aquí viene, otro destacado, del, del, otoño, este pincel, de, de Essence, de delinear, que es así, de finito, y, y bueno, y por lo que sea, con este pincel, me apaño muy bien, para aplicarme, el, el liner en gel, eh, hasta tal punto, que he aprendido, incluso, a aplicarme, con los otros pinceles, este liner, no sé por lo que es, pero bueno, voy a haceros un swatch, con este pincel, para que veáis, el trazo que hace, es un liner, muy, muy cremoso, muy cremosísimo, eh, se aplica, bastante bien, este color, concretamente, no es que, pigmente mucho, es un color, muy, de diario, y, vamos, no es un negro, pero mirad, que color más bonito, ahí ahora, estáis viéndome, la mano amarilla, esperamos que se ponga, otra vez blanco, ¿veis? es un color, precioso, y bueno, ya digo, muy, muy, muy cremoso, muy doradero, una vez que se fija, se queda, ahí pegado, se trabaja muy bien, y es un producto, que es barato, que valdrá, unos 3 o 4 euros, y, ya digo, que lo tenía, desde Semana Santa, me permanece, perfecto, ni se me ha secado, ni nada, muy cremoso, y que esto, conjunto a este pincel, vamos, se me ha vuelto un delineado, casi, casi diario, la Naked 2, el look de, de diario, de, de este otoño, sombras con la Naked 2, y delineado, bueno, delineado con el, ha sobrevivido, se ha caído el suelo, pero ha sobrevivido, eso es lo que yo digo, la pareja de delineador, en gel, y pincel, y la Naked 2, look de los ojos este otoño, totalmente, y ya, por último, eh, en labios, tengo que destacar, que bueno, como ya sabéis, soy fan de los labiales rojos, eso es que lo repito, siempre lo digo, este otoño, he utilizado muchísimo labial rojo, varios labiales rojos, pero siempre, aunque tengo varios, siempre, 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 el que más utilizo, es este, que es el Mate de Deli Plus, el 11, el número 11, que es este rojo mate, tan bonito, es un rojo puro, y bueno, a mí este color me encanta, es que, deja unos labios súper potentes, y luego como, es un rojo fuerte, potente, pero luego también, eh, da la sensación como apagado, no sé, es que es el típico labial, que te lo puedes poner, tanto en verano, como en otoño, en primavera, da igual, y yo este otoño, lo he utilizado, mucho, son de tendencia, los labios rojos, sobre todo los rojos oscuros, pero a mí este, pues me gusta, ya digo que podría haber sacado, este otoño, cualquier rojo, en este vídeo, perdón, cualquier rojo de los que tengo, pero es que como casi siempre, el que más uso es este, pues por eso he decidido, sacar este de Deli Plus, y bueno, pues estos son los productos, que más destaco, más utilizados, en el otoño, como veis, son todo buenas críticas, hacia ellos, así que no he sacado nada, que diga, es que lo estoy utilizando, a ver si lo acabo, no, todo como veis, es bien, estoy muy contenta, y ahora voy a decir los dos canales, voy a sacar dos canales, la tónica que voy a seguir, en este vídeo, aparte de que me gustan, es que, que en el otro vídeo, que hice el último, que destaque canales, que fue en el último destacado, que me parece que fue el de noviembre, o el de octubre, no recuerdo, en aquel vídeo, destaque canales de chicas, que bueno, que me estaban apoyando mucho, en cierto momento, y me dejé, a dos chicas en el tintero, que luego pensé, digo, las tenía que haber metido también, porque son dos chicas, que también me apoyan mucho, a mí me gusta mucho su canal, eso de antemano, vale, y lo recomiendo, porque me gustan sus canales, pero también me apetece decir, que son dos chicas, pues que eso, que, que me consta, de que están ahí, y que me siguen, y que, pues me dejan sus comentarios, y a mí eso, pues la verdad es que lo tengo que agradecer, porque, no es fácil, no es nada fácil, tener un canal de YouTube, y cuando la gente te apoya, pues, te da ese empujoncito, que te hace falta de vez en cuando, cuando la vamos a estar mal, que creo que se llama Almudena, y bueno, pues un beso guapa, y muchísimas gracias, por comentarme, ya lo sabes, ya te lo digo, y por el apoyo, me gusta mucho, porque es una chica muy natural, bastante natural, me recuerda a mí, no sé por qué, pero me recuerda en la forma de hacer los vídeos, y de hablar, y de todo eso, me recuerda a mí, es muy natural, yo me considero que soy natural, por lo menos yo forzada aquí no estoy, y yo a ella la veo igual, y luego la otra chica, es Palomeitor89, creo que no me equivoco en el nombre, en el número, Paloma, un beso guapa, también muchísimas gracias, por tu apoyo, también es una chica súper natural, me gusta mucho, cómo hace los vídeos, sobre todo, lo que destaco de esta chica, es la que no, no se les nota, ni por arriba, ni por abajo, ni más, ni menos que nadie, simplemente son, pues eso, me recuerdan a mí, porque somos chicas normales y corrientes, con nuestra vida normal y corriente, que nos plantamos delante de la cámara, y aquí que, pues hablamos de nuestras cosas, de los potingues y todo eso, así que, que bueno, que me dan muy buena señalación, lo que es la vida real, y nada más, que ahí lo voy a dejar, espero que las visitéis, y bueno, pues a las demás deciros, que nada, que si os gusta el vídeo, pues, deditos arriba, que si no os gusta, pues ya está, deditos abajo, que le vamos a hacer, por lo general, os portáis muy bien, porque tengo muy pocos dedos abajo, siempre tengo uno o dos, ¿quién será esa persona, que siempre me pone el dedo abajo? yo creo que es la misma siempre, pero bueno, no me importa, esto es así, a quien le puede gustar, y a quien no, si me habéis conocido, y me queréis seguir la pista, pues suscribiros, y así no os perdéis ningún vídeo, y bueno, también quiero, deciros que tengo redes sociales, ya lo sabéis, si no lo sabéis, pues lo digo, Instagram, Facebook y Twitter, y si queréis saber cuáles son, pues en la cajita de información, está toda esa información, y nada más, que un beso muy, 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 muy grande a todas, nos vemos en el próximo vídeo, y chao, y chao. Gracias por ver el video.